La Fiscalía Federal informó al tribunal de una posible violación a la orden de Moldaza en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, luego que ésta compartiera una reflexión en las redes sociales. Una violación a ese documento judicial conllevaría, entre otras cosas, desacato a la corte. La moción fue presentada ayer martes 29 de agosto y requiere que las partes contesten en o antes del 12 de septiembre. Una mujer pereció en la mañana de hoy en un choque entre dos automóviles. En la carretera PR-10, a la altura de la cueva Ventana en Arecibo. El choque ocurrió a las 7 y 15 de la mañana y según la policía, un hombre que conducía uno de los vehículos resultó gravemente herido. La mujer conducía el otro de los automóviles, ambos compactos de fabricación coreana. Las autoridades informaron sobre el fallecimiento de un hombre de 41 años en una residencia ubicada en el barrio Palomas en Comerío. Al llegar los agentes al lugar hallaron el cuerpo de un hombre identificado como Jorge Omar Fontanes Padilla en la sala de su residencia y se desconoce las causas de la muerte. Él mismo no presentaba signos de violencia ni padecía alguna condición de salud. Una sexagenaria denunció ser agredida con pistolas de gocha por tres individuos en la urbanización Bello Monte en Guaynabo. La mujer de 66 años, mientras pasaba por el área de la barbería, tres sujetos la agredieron utilizando pistolas de gocha, causándole hematomas. Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones arrestaron a un prófugo que era buscado por robo de carros y otros delitos. Ángel Gabriel Flores Vázquez, de 39 años, estaba en la lista de los 10 más buscados del área policíaca de Carolina. Contra el sospechoso pesan tres órdenes de arresto, por delitos de fraude, apropiación ilegal agravada, posesión y traspaso de documentos falsificados, y apropiación ilegal de vehículos con una fianza global ascendente a $620,000. Flores Vázquez fue llevado ante un juez en la sala de investigaciones del Tribunal de San Juan para diligenciar las órdenes de arresto, y el acusado será ingresado en la cárcel 705 del Complejo Correccional de Bayamón. El representante por acumulación por el Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Santiago, trono contra el gobernador Pedro Pierluisi por vetar la medida legislativa, que buscaba establecer un nuevo salario mínimo base de $10,50 dólares la hora de la manera escalonada. De igual manera, emplazó a la comisionada residente Jennifer González, tras hacer silencio ante la acción del gobernador. El negociador de la policía identificó hoy como Elvin Rosario Santiago, de 39 años, el peatón que resultó con traumas de gravedad tras ser atropellado, en el kilómetro 76.6 de la carretera PR2 en Arecibo, por un conductor que huyó de la escena. Los hechos ocurrieron mientras Rosario Santiago caminaba por la carretera. Este fue impactado por un vehículo del que se desconoce la descripción. El hombre, quien es residente de Arecibo, quedó recluido en el Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras, y su condición es de cuidado. Agentes del precinto de Puerto Nuevo fueron alertados de un robo de un auto ocurrido en una urbanización en San Juan. El creyente alegó que un individuo mediante fuerza lo despojó de su Jeep Grand Cherokee, del año 2017 color gris. Además se apropió de un teléfono celular iPhone, 230 dólares, unas llaves y unos espejuelos. El perjudicado describió al asaltante como un hombre de unos 28 años, tez blanca, 5'10 de estatura aproximadamente, cara perfilada, cabello ondulado, 160 libras de peso y ojos marrones. Agentes adscritos al precinto de Atorrey Oeste, investigaron una querella de apropiación ilegal en los predios de La Terraza, en el tercer nivel del Centro Comercial Plaza Las Américas en Atorrey. Según indicó el querellante Héctor Ojeda, presidente de San Juan, se levantó de su silla de ruedas para ir al baño, y dejó en la misma un bulto con su wallet, llaves, espejuelos y teléfono celular. Luego, cuando el perjudicado regresó a la silla, se percató que alguien se apropió del mismo. Gracias.